Música 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 Vale, pues bien, acabéis esa puta mierda, hoy ha parecido bastante extremadamente easy, porque lo he hecho bastante fácil, pero es que me lo sabía de memoria todo A ver, estoy jodido, no tengo no tengo munición de nada ni vida Ojo de la sangre Vale, he visto ya un recuperador de vida Hay calaveras de esas de hijos de puta que te matan de un golpe prácticamente Ojo gordo y eso es bicho que desaparece cojonudo, o sea, eso está más bugueado que su puta madre Vale, lo primero vamos a por la vida sé que todavía tengo 71 y que no sé lo que hay por delante pero 175 es mejor que 71 Motosierra Motosierra y Historia Esa es la paga es la que llevamos pasada en toda la... Se refiere a mí, ¿no? Ni puta idea, no estoy leyendo la historia no estoy leyendo los Javikas Vale, motosierra ¿Cómo vamos de motosierra ahora? Casi a tope Me da para rajar a un gordote Un baúl de suministros me vendría de puta madre ahora Un baúl de suministros estaría cojonudo pero no me lo van a dar Esto es volver, creo No, esto es avanzar Atención a todo el personal de la... Se va a celebrar un foro abierto para resolver cualquier duda sobre la iniciativa de uso de demonios como armas Se recomienda guardar el trabajo antes de acudir Será en la capilla a las 14 horas Ok Punto de control alcanzado Y aquí nos invitan a... Saltar Vale, recuperación de vida gratis Ah, no, si tengo la vida a tope Tampoco es plan de... Gastar escopeta No lo maté What the fuck Eso es una puta ¿Cómo me levanto? Ah, bien Ok Al final he acabado perdiendo vida Lo que necesito es una... Me ha engañado Vale, no tengo gauss No tengo gauss Si tengo... Bueno, me da para un tiro Y con un tiro lo puedo matar Te han colocado estratégicamente en el pasillo para... Para joder Espera, ¿está muerto? ¿Ha desaparecido? ¿Habéis visto el cargador que he visto yo o no? ¿What? ¿Habéis visto ese bugazo? Había salido uno de los que cargan Yo lo llamo cargador Yo lo sé Ah... De fondo Me he ido para atrás Y ha desaparecido Ok Vale No me fijé Había uno de los que cargan De los que le pegas por la espalda Y los matas con el gauss Ah... Justo al fondo Entonces yo me he ido para atrás Para pelear aquí Y he vuelto Y solo estaba el... El mini mierdas No estaba el... ¿He visto un pago de escudo? No sé que he visto Ah... Y ha desaparecido completamente Súper estafa Pero bueno No me voy a quejar He pillado punto de control gracias a eso Así que... Una caja de munición Oh, qué guapo Ahí está Ah... Aplástaré Ah... Vale ¿Qué era la N esta? No me acuerdo Ahora cojo la caja de munición Secreto encontrado O sea que esto eran secretos Y esto es una super cura de esas Pero... Esto va a la siguiente zona Paso de pillarla ahora Primero la caja de munición Vale Y ahora se supone que tengo... Tengo de todo Eso es Tengo de todo Vamos a ir con el fusil de asalto Ah... Tengo la super mejora esa Y otra super mejora abajo Y... Puedo ir... Creo que por el ascensor Si quito el cadáver O por... Ah... Toma la por culo What the fuck Hijo de puta Que hijo de puta O sea que puedo ir por aquí O por el otro lado Obviamente yo voy a ir... Elegir ir por arriba Porque tengo la mejora Pero... Le voy a echar un ojo A esto también Mmm... Claro es que no tengo el mapa No sé si... ¿Esto es el mapa? No No tengo el mapa Así que... No sé si la voy a liar Yendo por el otro lado Pero tengo la... Ah... La curación tocha ahí De manera que tengo que tirarme Para pillarlo creo No Y de hecho puedo subir otra vez Ah... Bajaría hasta otra zona Con su puesto secreto creo Y la zona de aquí Interconecta Vale Claro que la resto Joder Lo he visto tarde Vale Ready Vamos con... Con el Gauss A tope Tengo Gauss Para todos Me preocupa el gordo Creo que lo tengo detrás Tengo Gauss Para todos Ahí está el gordo Los gordos No Ya no tengo Gauss Para todos Pero tengo Gatling Para todos ¿Quién quiere ser el primero? Bienvenido Hijo de puto Vale Tengo más Recarga de Gauss En el otro lado Bienvenido Me ha cogido la mejor Que había arriba ¿He matado al gordo? No No he matado al gordo He desperdiciado todas las vidas Punto de control Punto de control Punto de control Bien Vale Esto lo hemos hecho Relativamente rápido ¿No? Esto lo hemos hecho rápido Esto lo he hecho Bastante aceptable No sabes Ese Gauss No discrimina Sea grande Chicos Sí El Gauss Está muy guapo Y lo estoy utilizando Muy poco El buen de los estrés Matando a todo lo que se mueve ¿Qué pasa? Que es solo Muy buenas Tío Desestrés Era al principio Ahora es una putada Porque Está súper jodido El puto juego Hay que tener en cuenta Que es mi primera partida En pesadilla Que es lo más alto Que nos dejan En la primera partida Luego está Ultra pesadilla Me parece que se llama Ultra violencia O algo así Se llama Y tengo las restricciones Adicionales Sin poder mejorar No puedo mejorar Las armas Ni puedo equiparme Runas Lo único que Puedo mejorar De mi setup Es el traje Y porque Ya puse una mejora Al principio Y ya no podía Ponerme la restricción Que si no Sin mejoras del traje También O sea que Ha pasado De desestresante A estresante Pero menos mal Que tengo el Gauss Tengo Garmin Todavía Ha sido Un gasto Totalmente Inesperado Eso No estoy Para gastar La Gauss Pero bueno El Gauss Molaba mucho Sobre todo Cuando tenía Antes lo de Cargar el rotor Y demás Está todo guapo Pero bueno Ahora son Tres cañones Está todo guapo Vale Me ha tirado Dos estresantes Para Ok Para un Checkpoint No me gusta Nada De lo que pueda Ver Para que se esté Leyendo la historia Muy bien Yo ya me la leerá En otro momento Ok Tenemos una mejora De detonación A distancia Igual me serviría En algún sitio Tiro preciso Nunca Nunca hay mejor El Gauss Ahora que lo pienso Y esto Solo con la imagen Es como Ok Usa el botón No se que Para hacer zoom Y cargar un disparo Que hace mucho daño No me disgusta Tendiendo en cuenta Tendiendo en cuenta Que ahora Parece que El Gauss Es mi arma Favorita Olo Usa el botón Al cargar Un potente Para adentro Lo estoy utilizando Ahora hasta en cuerpo A cuerpo Así que Esto me Viene de puta madre Entonces en teoría Yo Vale No se cuanto gasta Pero me gusta eso Debería haber mejorado El Gauss Mucho antes Esto que mierda es Creo que Son granadas Si Eran granadas Que No se como Volver a cambiar De la puta copia esta Que se me olvida Siempre usarla A las granadas Que siempre se me olvidaba usar Pero que usaba sin querer Porque son en control Y todos los putos juegos Se agachan al control Pero en este no Y entonces me suicidaba Tirándome una propia granada A mi mismo Me gustaría saber Como cambiar a las granadas Pero Me da pereza Buscarlo en el menú Así que Le van a dar por culo Así que Será para la munición esa Lo he supuesto Muy fuerte Y ya he acertado Así que Debí gastar Motosierra Ahora he desperdiciado Dos de motosierra A ver Inventario Inventario Galden Ah Suena bien Eso Claro Eso suena Justo como Lo que Me apetece Matar ahora Vale Algo más por aquí No 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 Puta Mierda Vale Vamos a correr Con los Giri pollas Estos Munición De puta Madre Ah Odio Odio a los Del escudo Odio a muerte A los del escudo Me obligan a gastar Gauss Y si no estoy Jodido Lo puedo matar También con triple Cohete Pero Quería cargar El nuevo Disparo A ver si No me esperaba En esta zona Reducida Un berserker De estos A Doscientos Tren No Las actualice ¿Doscientos Tren No Doscientos Tren No Vale Si Si que estamos En doscientos Tren Casi Casi Me como dos Muertes Ya estoy en paranoia Con el puto juego Hola Cambia la cosa Cuando se que vienes Hijo de puta Y ahora debería Volver Y pillar La motosierra ¿RNG? Ah No Creo que antes También salió Por el mismo sitio Lo único que no lo vi Yo pensé que me había caído Por la espalda Ahí hay una runa Las tengo prohibidas Aunque podría hacer El desafío Munición Sobre todo el pepos Y no veo nada más A ver Siguiente cosa A esta distancia Es inofensivo Hijo de puta Pero es que regenera El puto escudo Todo el rato Hay que meterle Cuatro Tres para joderle El escudo Y el último Para reventarme Punte de control Me va a caer uno por detrás Estaba subiendo algo Ah no Espera Un daño Me he matado Me he matado Aunque parecía que no había cristal Estaba demasiado limpio Eso Como el típico vídeo De youtube En el que sale alguien Corriendo Después de robar En el centro comercial En el centro comercial Y se estampa Con todo el puto cristal Y se queda ahí tocado Y encima Haciendo el ridículo O sea Te cazan Y encima Haces el puto ridículo A ver Aquí con el cortapizzas Qué guapo Qué guapada A cortapizzas Que se los Que se los Cargan Entonces me dejé el puto codice Estoy super ciego Su puta madre Las putas caras Recuerdo de De verlo en tu stream Y quedarme en plan Indestructibles Y he hecho Lo mismo que tú Oh Una zona Estoy puto ciego No había visto la zona De curación esta No había visto la zona